Gracias por ver el video. Sí, pero no venían con los renos, ¿eh? ¿Esto lo cubre el contrato o no? No, 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 no. ¿Y este qué dice? ¡Lucía! 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 ¡Juan! ¡Juan dice acá! ¡Lucía! 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 ¡Ay, suequita, no puedes dar topolinos! La mona no tiene topolinos! ¡Alucía! ¡Chua, na, no tiene topolinos! ¡Uy! Le dejamos vacía la boca. ¿Y los renos? ¿Dónde están los renos, Papá Noel? No, no es criollo, no es criollo. Te robaron los renos en Michacacho. Lo tuyo son las tablas, Víctor. ¡Sí, papá Noel! Dejá la albañilería. No es para vos. ¡Chau, Papá Noel! Están preocupados con los regalos. Yo también quiero ver lo que me regalaron. También la ligaron los adultos. ¿Te abro, mi mamá? ¿Y a Juani no le quedó? A ver, Juani. Oh, se me partió. ¿Cuál se entendieron? Alfredo, tenés chupetín por el sopolino porque se le rompió. No, no importa, lo hago con él igual. Sí, ahorita bien. ¡Qué lindo, el rompito! ¡Ven, mirá! A Joaquín le tocó un zapa. ¡Ven, ven, mirá! ¡Te cambio! ¡Ay, mira qué hermoso eso! ¡Ay, qué linda muñeca! ¿Qué haces, Tomás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Te gustó el topolino? ¿Y los libros? ¡Este muerto! Bien. A él, él ya lo está usando. Juan, mirá. Ya lo está usando, Juan. ¿Te gustó, Juan, todo? Sí. ¿Papá Noel? ¿Viste cómo apareció, Papá Noel? Sí. Ahí ya Tomás, que está ahí Tomás atrás. A Tomás le gustó el trabajo. A Tomás le gustó el trabajo. ¿A Tomás? Tomás ya. ¿Te gustó el topolino? Bueno, ¿cuántos regalos tienen? ¡Los libros! ¡Mierda! ¡El enano curioso! Ese no lo conocía. Yo tampoco. ¿El hijo? Ah, ese sí. Son fáciles, de cuatro páginas. ¡Mierda! ¡Ay, el gato con botas! ¡Qué lindo! La Joaquín le tocó el plantito de Hamelie. ¡Oh, para los ratones! No, ese no lo tenemos. Y a Lucía, para... Acá lo tenemos que traer. La casita de chocolate. ¡Ese tampoco! ¡Ay, quiero comer! ¡No! Debe ser Hansel y Gretel, ¿no? La casita de chocolate. No, va. Ah, puede ser, puede ser. ¡Ah, me tocó herramienta, mamá! Sí, Juan, esto está buenísimo. ¡Ve, Juan, mirá qué lindo! ¡Esto es un rompecabezas que tiene... ¡No, no, no! Sí, Hansel y Gretel. ¡Mierda! ¿Querés que jugué con Juan con este? ¡Ya es mi cosa de Juan! No, no. ¿Señor verde me paga! ¡Yo, mi sencilla! ¡Sanol es vos! ¡Tengo la mesa! ¡Para la otra niña que se pide morrito! ¡Cómo que no! ¿Todo bien, Marcelo? Jo, jo, jo Faltó regalos para nosotros Para nosotros, pero algún día nos va a tocar Los únicos privilegiados son los niños Cuando yo era chico no existía Papá Noel No existía Eran los reyes, ¿no, Papá Noel? ¿O no? No les traía nada ¿No eran los reyes? Ah, sí, los reyes, sí Es la creación de Coca-Cola ¿Ah, sí? Claro, mirámos Coca-Cola le encabó un publicista Que le hicimos Papañuel y borró todas las otras imágenes Que había de Santa Claus El poder del... Santa Claus es el que se... Claro San Nicolás, José Luis El marketing apoyando a un nuevo personaje Siempre a la Santa Claus Hasta que la Coca-Cola Le puso los colores Claro, pidió que le hicieran un Santa Claus Con colores de la Coca-Cola Bueno, sabiendo esto vamos a ir a pedir una donación a Coca-Cola ¿Eh? Vamos con... Le decimos que está en YouTube nuestro pensamiento acerca de la marca Bueno, este año nos tiraron algo Se anunció, se anunció Se anunció Se anunció Perdón, perdón, tomá mi cara ¿Qué tal papá? Le digo, Víctor Bueno, te podés comer unos chisitos Ahora te autorizamos a comer unos chisitos Porque el año que viene te queremos ver más gordo ¿Qué? ¿Vas? ¡Vamos! 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 Se nos ha escapado, se nos ha escapado. ¿De dónde buscamos un porno? Se nos ha escapado. ¿El libro al fútbol lo regalaste? No. Sí, porque... Ah, no iba. Pensé que era censura. No. Deportiva. No, no, lo que pasa es que... Unos son muy pequeños. Un chiquito finito y otro... ¿Viste los chicos? Sí, sí, sí.